Ministerio del Interior Esta capacitación es como parte del Plan Integral de Prevención de Seguridad y Acompañamiento Estudiantil que está propuesto por el Ministerio del Interior y el Ministerio Coordinador de Seguridad conjuntamente con el ECU 911 en donde se establece que nosotros como Ministerio debemos poner los botones de seguridad a cada unidad educativa y el Ministerio de Coordinador de Seguridad va a hacer el planteamiento para poner lo que es cámaras de vigilancia. Aproximadamente mil docentes en cuatro días desde lo que es desde las ocho de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde. Todo referente a lo que es los botones de seguridad, cómo funcionan, los antecedentes y en qué casos pueden ellos presionar el botón. Aquí se ha hecho un llamamiento a todos ya coordinado con el Ministerio de Educación y para los que no han podido venir se tienen que acercar a la UPC más cercana para que se les ponga el botón. Se está implementando poco a poco, primero fueron por lo que es toda la provincia del Pichincha, ahora están por la provincia de la Azuay y próximamente por la provincia de Sucumbíos. Se va a hacer esto a nivel de todo el Ecuador. Me parece muy bueno porque en realidad según se ve la implementación también de las motos y todo, está todo muy bien en lo que es la policía. En realidad yo pienso que con un botón sería más rápido, llegaría más rápido el auxilio incluso. El Ministerio del Interior